Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B, en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Por la noche bella, 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 que orbe Que, 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 que Oh, bella, bella, que, 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 que Que, que, проблемы Term seesANDO Te reo, me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería, papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Nosotros te vas a subir y vamos siguiendo tú Y ella solo te va a ir Por la noche voy aqueo Te, 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 te Te, 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 te La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Leita beyle, lele, tú se apagas que me Corre caminos, explotando como tenete Tu bella tándome, lo veía que en el 100 Mamita, si mucho pesa no me voy con usted Leita beyle, lele, tú se apagas que me Corre caminos, explotando como tenete Tu bella tándome, lo veía que en el 100 Mamita, si mucho pesa no me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdón, no te veía Anitta, Anitta Beso, beso pluma Por el WP Toma, Toma, Toma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul Y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Yo no te veía Como te veía Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quejo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería Papi, yo te duro, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte, troce, azul Y vamos siguiendo, azul Y ella solo pégale Cuando no te ve ya Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Vamos, yo me voy a quejo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Le dita la balele No se aparte que me Corre conmigo y no se aplacando como TNT Tu bella que andame, la bella que en el cien Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Leito, lele, no se pares que me Corro el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que en el cien Mamita, hace mucho pensar, no me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Por la noche, bella que voy, bella que voy Que, 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 que Anita, anita Beso, beso bluma Por el WP Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B en la radio, canta con su nena Un ocio de clase azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Toda noche, bella que yo, 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 bella Hey, 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 hey Tengo mucha bella Que, 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 que 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 Quédame pega de la pared DJ, súbete arriba Me gusta que me acomode Que, 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 que 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 La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leí y te bailes, leí y te apague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veías que andame, se veía aquí en el cien Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Leí y te bailes, leí y te apague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veías que andame, se veía aquí en el cien Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Quédame pegada en la pared, DJ, sube el perreo Me gusta que me incomode Perdona, te veía aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Ah, beso, beso, bluma Ahora no me pega Papi Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, más de una para recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se ataca hacia azul y vamos, diga esto al club Porque ella se sabe ser el que me dejé Todas las noches bella, bella, bella Ella, bella, bella Que, que, que Que bella, bella Que bella, que, 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 que Todas las noches bella Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, ya está duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me dijiste que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la balde, najate Y ella dice No sé que yo sea azul y vamos tú y yo sea azul Porque ella solo pega Perdón, no te veía que voy aqueo Oye, que voy aqueo La bebida está abajo y te piso se desarme unbedingt con la she's y repartiendo los cristales Camina con la clase, pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba y lele, desaparece que me, corre conmigo y no se explotando como tenete Tú ven atándome, la bella tiene al cien, mamita hace mucho pensarlo me voy con usted Levitaba y lele, desaparece que me, corre conmigo y no se explotando como tenete Tú ven atándome, la bella tiene al cien, mamita hace mucho pensarlo me voy con usted Quédame pegada en la pared, DJ sube de perreo Mente que mire incomode Perdonate bella, cue, 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 cue Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B, en la radio canta con su nena Uno se techo hacia azul y vamos a diga esto al club porque ella solo quiere Música Me gusta que me descomode Y en la noche voy a quedar Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Fase fequería Papi, yo te juro, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me arraqué en la baldera Y ella dice Una sopa que se azul y vamos a seguir con tu Porque ella solo pega Perdón, no te ve ya Que, 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 que 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 Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Anita, anita Ah, 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 ah Beso, beso, bluma Ahora no me pe... Ah, 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 ah Toma, tomo, 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 tomo Tomo, 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 tomo Quítateedu, tomo ¿Qué? Que, 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 que Que, 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 que Qué, que, que, que Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Pero la noche voy aqueo Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, yo te juro, yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me dijiste que esta noche pasaría Y me arrequee en la baldera, jate Y ella dice Unos soquitos de azul y vamos siguiendo el club Porque ella solo te gane Por la noche voy aqueo Que cuando yo quiero 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 aqueo Que, 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 que big oh baby La hija está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba, lele, desaparqueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que andas cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba, lele, desaparqueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que andas cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me toque, me incomode Por las noches bella que andas cien Que andas cien Anita, anita Beso, beso, pluma Corrado, bebé Salí de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla, plan B en la radio canta con su nena Uno se tecle hace azul y vamos a ti y esto es club porque ella solo quiere Por la noche bella, 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 be Pégame en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Por ser fequería Papi, yo te juro, yo te lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Unos chiquitos de azul Y vamos que ya está tú Y yo solo quiero Perdón, no te veía Que cuando tú nos mueves así Que cuando tú nos mueves así Gda big, gda big La vida está abajo y el pie se desarme ¿Qué? Combina con la procedures repartiendo los cristales Romina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba y lele, no se pares que me Corre conmigo, se explotando como TNT Tú vayas que andame, la bella tiene al cien Mamita, soy mucho pensado, me voy con usted Levitaba y lele, no se pares que me Corre conmigo, se explotando como TNT Tú vayas que andame, la bella tiene al cien Mamita, soy mucho pensado, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me toca que me incomode Perdón, no se ve ya Anita, anita Beso, beso, pluma Una doble, bella Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos a ti y esto al club Porque ella solo lleva Porque ella solo queda Por la noche vayas que yo, vayas que yo, vayas Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me acomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie